Sí, gracias. Me he comentado mucho de los artículos en el agua, porque en un tiempo también no me voy a explicar más de los arreglos de Estado, pero lo cual como he visto, es que nosotros comenzamos por comprender la base. La base de una democracia tal, que en una elección libre, el pueblo se escogen su representante. Entonces, no creo que solo que nos escogen 21 representantes. Entonces, ahora voy a comprender la base, voy a comprender que Kiko Coutini, la ley, que tiene un camino para la cana, para llegar a la cual normalmente no hay representantes del pueblo a escoger. Ahora voy a ir a la vuelta y lo que voy a comenzar. Nosotros, a la población, nos gusta querer las cosas más malas. Sí, te cambiaron la falta. Pero, ahora que el gobernador, ahora me está en un gabinete, el gobernador tiene la tarea de nuestra constitución, de vigilar nuestras leyes. Y me hizo un señal que había, que tende, no por el costo, tanto robes, ni en la entidad de bici, o de querer, pero sobre el gobernador también tiene su tarea, de huir, para nos cumplir con ley, me sentí en su experto, no lo aconsejé. Que, bien, nos va a ser portable, tiene una duda para nosotros, sin lo cual, cuando el gobernador del señor Scott, y sobre el nueve, no lo aconsejé. Pero, me ha visto que tiene una crisis constitucional. Si me está en acuerdo, después, el señor Scott dice, no, la crisis constitucional tiene, crisis política. De que la cambié, según mí, para se le repara, que no hay nada contra la regla, 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 lo cual, lo cual, también, me quiero que ustedes comprender, que de una comunidad de ley, la gente se sale a un punto de vista de confianza, no hay todo el costo para escribir en ley. La gente se comporta, tiene una regla de un parlamentario, tiene una regla de orden, con gente está así, normalmente, si entra en una sala, tiene gente, y dice, un punto de vista de buen día, un punto de vista de buen día, pero es un costumbre, de nosotros, en el Parlamento, nos acostumbramos, más de 60 años, que es normal, que ahora, tengo, tengo que atender la credencial de un colega parlamentario que se convierte en la credencial de la fuerza de la tratamiento de la comisión. Es un nombre prometido presidente, que se convierte en la credencial. ¿Qué es eso? El Consejo Supremo Electoral, el Consejo Supremo Electoral, se convierte en el Estado en el Tawak que no tiene la incompatibilidad de poner en ley. Pero si no es que comprende democracia, entonces es la más importante para mi cultura, el arreglo de Estado y el reglamento de orden. Y no es posible que un pueblo escuche a su representante del Parlamento, que es la propia P, que es la DCDP, y que es la gente que usa su voto un día en cuatro años con un voto sagrado. Y un grupo otro también puede acondicionar que no está encarando el arreglo de Estado y no está encarando el reglamento de orden, sino que es el grupo que daña que ahora explica que no es la mayoría de las ciudades por motivo de la reglamento de orden, y ahora no es la mayoría de las reglas de orden. Ahora que el gobernador aguramentamos, ahora que me ha entregado mi asiento para mi ministro, ya, y ahora me va a pedir confianza, me importa lo que, por ejemplo, políticamente tiene desconfianza. Si me tiene desconfianza de mi colega de partido, no me dice, claro, no me hagas entrega un asiento, ¿no? Me hagas entrega un asiento para su me tiene desconfianza. Me hagas entrega un asiento para su me tiene confianza. Que bien, vamos a ver el punto que llega para mi equipo, para los pueblos, a través de vuestra medio, comprender. El pueblo escuche de 21 miembros, ¿no? Que bien, fuera, está sin ahí, me se comprender, me se tiene camino para acá. Si me hace tiempo para acá, si vosotros no acordes, me dice que hay una solución más simple, me repite, me dice que no hay una solución. Y ahora, no hay una solución más simple, me dice que hay una solución, ¿no? Y ahora, no hay una solución más simple, me dice que hay una solución más credencial, básicamente, jurídicamente, que hay una formalidad, que hay un pueblo escogido. Y ahora, cuando hay una solución más, que haya un nuevo escogido, si la que la que hicimos tres horas, se tiene que tener un alimento. Y se ha dejado de traje un relato, que le ha dejado un relato, y que el presidente tuvo una buena solución más propiedad, y eso le ha dejado dinero a la gente por favor. No hay no sé asiento. Yo te pienso otra cosa. ¿Vos no conocemos un año y medio como ministro? ¿Cuál es una cosa muy buena? ¿Me está corregir? Mi punto de manejo. Pero yo expliqué, ¿cómo voy a dimitir? Si, por ejemplo, un camino no está bien construido, a Benquejo, ¿no? ¿Me está la gawada? Entonces, el camino no está bien construido. ¿Me dice la verdad? ¿No está bien construido? No está corregido. Si no es una falta constitucional, no me pasa. Para sobrar, me está importante para nos comprender la Constitución. Bueno, pero me no porvisa un costo con notas, ¿no? Para mi complacer gente, para gente pensar menos, pensar fácil de ver cosas. Nos no acometer una falta constitucional, es un costumbre normal parlamentario, para botar confianza, que es otro, que es un miembro, que es alguno de los consultores, que es un acto de autor, que es un acto de actitud, y que es un acto de actitud. y me da más leo como están siempre hay que hacerle de una reunión pública ley no te exige ahora me da pedido el artículo 3 del reglamento ahora me queda para abrir el artículo no voy mucho el artículo ahora me queda para no comprender el principio pero hasta el costumbre con los team de hacer cosas que de una reunión pública no es necesario voy por el presidente para indicar tres con el agua que crean ponen antes y lo está bien nos no escoge para la solución fácil nos escoge para la transparencia y la reunión pública entonces a mí que llama el líder de mi partido Henry me da la agua para bien porque es que aquí es difícil sin darles un estudio la garganta me da la garganta me da la garganta y me da la garganta como está clapa dale pone ordo ante el guante martín para no poner el ordo para la agra y tres damas que también me agradece para el coraje de un ambiente hostil sinta y atender y atender y atender y acceder para el relato y para la guarda para la garganta para la garganta y atender para el gobernador para la garganta para la garganta que es imposible 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 como está estroba un hende elegir democráticamente 30 parlamento sobre la garganta La ley es aburrida. 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 La ley es aburrida.